Esta actividad que se está preparando es sumamente importante porque nos convoca a todos los partidos y organizaciones revolucionarias de América Latina para examinar los temas de la región, para enfrentar la ofensiva del imperialismo que se cierne sobre muchos países de América Latina, Venezuela, Brasil, Argentina y se extenderán los demás países también para retornarnos a lo que ellos quisieran es decir, convertirnos nuevamente en una suerte de patio trasero del imperio América Latina ha logrado avances importantes en los últimos 15 años sobre todo a partir de la experiencia venezolana con el presidente Chávez a la cabeza que ha permitido afirmar la independencia en la región que ha permitido avanzar en el proceso de integración latinoamericana que ha permitido demostrar a los pueblos que las organizaciones populares y las izquierdas sí pueden y están en la obligación y en la responsabilidad histórica de asumir funciones de gobierno Existen, lógicamente, como en toda experiencia, deficiencias que hay que superarlas errores que seguramente se presentan en camino pero sobre todo el enorme obstáculo sistemático del imperialismo para impedir que estas experiencias puedan tener el éxito que se necesita Este es un evento importante, los invitamos a la ceremonia de inauguración que se va a realizar el día viernes a las 7 de la noche en el local de Gran Magisterial los invitamos también a participar en la conferencia que va a hacer el sociólogo argentino Atilio Borón en el local del Partido Comunista del Perú que está en Miro Quesada 360 es una actividad conjunta de los partidos comunistas el Partido Comunista Peruano y el Partido Comunista Perú-Paterroja Estamos también avanzando en un proceso de unidad porque no solamente trabajamos para buscar la unidad latinoamericana sino también para afianzar la construcción de una unidad de las fuerzas de izquierda de las fuerzas progresistas, de las fuerzas populares en el Perú como una alternativa al proyecto neoliberal que nos está llevando al descalado Este esfuerzo unitario grande pasa también por la unidad de los comunistas no solamente en el ámbito electoral, en el ámbito político también en el ámbito social, en el ámbito cultural en todas las esferas de la actividad humana que se necesita asumir Gracias